Música Hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo video Muchas gracias por estar acá el día de hoy chicas El día de hoy les quería hablar sobre una proteína que me mandaron a regalar chicas Y dice que es keto Tiene 11 de carbohidratos por dos copitas de estas que trae chicas Y pues este esto puede tomarlo como un desayuno, como una cena o un almuerzo Porque como son proteínas y es de chocolate Dice que tiene 19 gramos de grasa y es de proteínas Netos carbohidratos tiene 3 Bueno chicas, entonces como tiene bastante fibra Por eso es que se van eliminando los 11 de carbohidratos Si ustedes lo quieren comprar pueden ir a la farmacia o en Walmart Están estos frascos verdad Si usted tolera la proteína verdad Pero para mi es más aconsejable chicas Comer proteína animal Que son los huevos, el pollo, el pavo Chicas yo voy a probarlo como aquí delante de ustedes el día de hoy Quiero probarlo si de verdad es delicioso Si no es tan dulce chicas porque lo dulce pues Hoy en día a mi me da malestar verdad Ya como que mi cuerpo se adaptó a estar sin endulzantes Y quiero leer un poco los ingredientes chicas Que dice que tiene coconut oil Aceite de coco Sodio Salt flour Semilla de girasol Flexin Silicón Tiene un montón de cosas que no entiendo chicas Que eso tendría que traducirlos al jugo Uno por uno O al traductor verdad Para ver que es lo que tiene Proteínas concentradas La verdad chicas que todo lo que tiene Todo es artificial Tiene triglicerios Tiene alcalina Pedritritol MCT óleo Tiene media chai Bunshantana La verdad chicos que tiene un montón de cosas acá Que no sé que verdaderamente es verdad Pero tendría que detenidamente estar leyendo Que es cada cosa que tiene Pero no quiero que se me vaya a dañar Y quiero probarlo Este Para yo pues recomendárselo Si de verdaderamente es Bueno O si le puede estancar en su peso Verdad chicas Vamos a utilizar solamente agua Hielo y una licuadora chicas para batir No voy a añadir absolutamente nada Porque esto en sí solo tiene muchísimas cosas Y entre más agregamos Pues más se nos van a hacer los carbohidratos O las calorías Entonces chicas Vamos a preparar esta proteína Y vamos a saber que sabor tiene Y vamos con los demás ingredientes Bueno chicas Acá estoy otra vez Con mi misma licuadora Y mi mismo vaso del otro día Que hice el café mocha Chicas Voy a agregarle Yo una vez El colágeno A esta proteína Ya que esto es una comida Verdad Este si usted va a tomar este Batido Que sea chicas Como una comida Sustituyendo La comida Este es el Quetomel De chocolate O proteínas Entonces chicas Vamos a probarlo Le voy a poner Una botella completa De agua Chicas De 16 onzas Y le voy a poner Las dos Copas Que recomienda El envase De agregarle Voy a agregarle También chicas Mi colágeno Le voy a agregar Dos Cucharadas Y voy a Tapar la licuadora Y voy a licuar Bueno chicas Voy a Desvaciar Acá En Un recipiente De Don Quindona Yo también reciclo Estas Estos vasos Chicas Son muy resistentes Y bonitos Y vea Usted Salió Espeso Voy a revolver Un poco Y voy a dejar Que se fríe Unos minutos Chicas Y luego Lo probamos Y bueno Mis queridas Chicas Está muy Delicioso Muy rico Chicas Saben Chicas Se me está Ocurriendo Hacer Una Un ayuno De cinco días Con puro líquido Y entraría Esta proteína El café Del otro día Que les mostré Y otros batidos Que me gustaría Enseñarles Como una Desintoxicación Solamente Con líquidos Usted Dígame Si está De acuerdo Para yo Hacerlo Y practicarlo Pues Este Antes de yo Mostrarle A ver Como me va Y pues Yo les voy A estar Dejando Paso a paso Como hacerlo Solo necesito Que usted Me diga Si o no No se comería Comida Ni este Absolutamente Nada de comida Solamente Bebidas Así como esta Y verán Como se baja De peso Chicas Quiero decirle Que eso Yo lo practiqué En mi pérdida De peso Pero yo lo hice Solamente Con té Verdad Té verde De toda clase De té No aleje Proteínas Ni nada De esto Pero esto Está muy delicioso Y entre Más líquido Le ponemos Este va a ser Menos dulce Porque Si este Se le siente Un dulzor Muy fuerte Pero creo Que con una Botella Y media De agua Saldría Pues Más desabrido Verdad Entonces Chicas Me gustaría Que usted me dijera Que si le gustaría Pues para hacer El video Adecuado Que es lo que Tiene que desayunar A nos Adicenar Verdad Entonces Chicas Muchas gracias Por haber visto Este video Este video Yo sé Que es muy corto Pero Lleno de información Verdad Como siempre Muchas gracias A las personas Que se han reunido Últimamente No olviden De darle Like De compartir De suscribirse Y darle A la campanita Para que le avise Cada vez Que yo suba Un video Muchas gracias Que Dios les bendiga Y será hasta una próxima Adiós Adiós